¡Qué divertido! ¡Que saldréis volando! Buenos días, son las 6 de la mañana. ¡Olé la otra! ¿Qué te fuiste de cuerda ayer? ¡Buen día! ¿Qué te hacen? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué te dejas? ¿Pelea? ¿Lucha? ¿Valenia? ¿Qué te hacen? ¿La permanente? ¿Te ha salido recta o no la raya? Sí. Si no, que se mueva la niña más. ¡Que vaya a tienda así! ¡Está rica! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día a la mañana! ¡Vaya! Esta persona no tiene cara... ¡Ay! Pensad que son los pelos! Como la de la familia Adams. ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Eseñame tu cara bella! ¡Hombre! A ver... ¡A ver! Vamos a esforzarnos un poco con la lengua afuera. ¡Eso es el tipo! ¿Para baila? Dile, ¿coy ha comido pan o bacon? ¿Ya ha comido fruta tampoco? ¡Cosa buena! ¡Es que eso es para que salga bien el baile! Yo diría que sí. Vale, de acuerdo. No para, no para. ¿Tiene... ¿Qué es el show exactamen? Mmm... Esto es... ¡Matching Twins! ¡Yupi! ¡Matching Twins! ¡Matching Twins! ¡Ehm, va! ¡No! ¡Matching Twins! ¡Matching Twins! ¡No! ¡No con tu Twins! Pero que saliste anoche. ¡Gracias! 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 Contadme cosas. ¿Qué cenas queréis ayer? Aquí el cen... Voy a la plancha. ¿En qué plancha? Si estamos en un hotel. Ah, ¿pustais a un restaurante a comerlo? No, en el hotel. Ah... ¿Abajo en el restaurante? ¿Pollas a la plancha con qué? ¿Con patata? ¿Y tú, Dani? Ah, tú me lo has dicho antes. ¿Qué era? Un pincho de gambas y pinchitos de carne, ¿no? ¿Y de postre? No, no comí de postre. ¿Estabas castigada? No. ¿Tú qué comiste de postre, Carla? Nada. ¿Estabas castigada también? ¿Y tú, Daniela? Ah, ¿y tú, Valeria, qué cenaste ayer? Eh, un caldillo de chorizo. ¡Toma, castaña! ¿Y de postre? No. ¿Le podéis saltar eso a la valería? Ah, sí. Bueno, la valería. Nada de postre, pero ¿por qué? No sé, pero me dijeron que me gustara. A mí también. ¿Eso es porque estabais castigadas? No, porque mañana nos teníamos... O sea, mañana es hoy, nos teníamos que levantar a las seis. Bueno, ahora ya me he descartado. Dos más. Estirar abajo y estirar abajo. Muy bien. O sea, ¡Suscríbete al canal! 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 El otro, como se entretengo con tres puntos, es para... ¡Gosu Nelly! ¿No tenéis frito, Alú? ¿Qué falta ahora, qué falta ahora? ¡Premios! ¡Premios de chiquis! ¿Esa copa no la queréis? Pregunto. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, moderna? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué leñe, ¿no? ¿Estás bien? ¡Basta! ¡Ah! 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 Por eso, no sé. ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! ¡Para el join! ¡Para el join! ¡Para el join! ¡Para el join! ¡La comida a domicilio! ¡El globo, el globo! ¡Olé, tu arte! ¿Sabes qué es? De hip hop. ¡Ah, espera! ¡Hostia! ¡Hostia con esto! ¡Va un botellazo en la cabeza! ¡Para cuando te pones el botellazo! ¡Para cuando te besas! ¡Lo más importante! ¡Lo más importante! ¿Qué? ¡He disfrutado mucho! ¡Sale y dice! ¡Me lo he pasado súper bien! Y yo, es que... ¡Que aproveche! ¡Es verdad! ¡Eres Don Quijote! ¡De la mancha! ¡No! ¡La de la mancha soy yo! ¡Mira! ¡No me toques con esas manos! ¡Que bastante manchada estoy! ¡Ojalá! ¡Para Quick Flap! ¡Quiero que tengo que ir al tanto! ¡Me va a... ¡Etrecejo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Solo estas dos son Peszie. ¡Súper happy con sus pendientes! ¡Marian 3€! ¡Ssh! ¡No se dice! ¡3.000! ¡3.000€! ¡Mira un decapitao! ¡Uy! Esto va súper bien eh! ¡Mira! ¡Nuria! es mi favorita porque hay dos bloques y el Azarán del segundo bloque pero los premios también se separan en los bloques no, no pues nada pues nada brincada para casa es que está nerviosa y tan pobre que va a bailar relax apunta los pies apunta los pies y aprieta las manos por favor lo ha hecho muy bonito muy bien que está mal alta ¿quién es? no porque se ve por el espejo es la Elsa tenéis que adivinar que es la que mastica como una chinchilla detrás de la cámara dejadlo en comentarios comment down below coment down below coment down below atención a la palabra coment down below coment down below pero así en español en panglish coment down below coment down below de fuera de Cataluña y de España claro 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 y del mundo también a ver a ver si está viendo alguien esto fuera de España nos invite de vacaciones que vamos para allá bueno alguien de México si esto lo ve alguien de México nadie va a ver esto nadie de México va a ver esto tu amigo que es de México sí como se llama pero él vive en Barcelona Manolo si estás bien de esto comment down below comment down below Manolo te queremos Manolo Manolo te queremos saludos a Karla saludos a Karla saludos a Karla mira, mira, mira es verdad es verdad es verdad es verdad me he dicho que cambiamos la olla que son de una y media 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 la mina una pregunta la mina dice que voy a hacer duerme no creo enséñame el pie para que quede para la posteridad hay que enseñar no, no fue a falta pero no enseñes eso no lo vea eso tu madre no enseñes eso que si lo voy a enseñar el moratón da igual que no pasa nada es que el moratón es bueno porque es que se haga el golpe a ver eso lo habéis inventado no, le hagan una sopabula con el moratón que bonito a qué hora hay paredes no, Madalina no tienes como dos tobillos un hueso aquí no me noto es que no tenéis roza que no es porque si no quieres venir no vengas pero bien pero vienes lo mismo pero vas a venir pero vas a venir pero vas a venir pero vas a venir pues si viene la revista no si viene la revista sácalo en la revista explícanos la historia de eso es un trozo es un trozo ¿cómo se llama? fue el fue el que me hizo no te conozco no te conozco no te conozco ¿cómo es que sí? presentánoslo en sociedad extiéndelo que lo vea extiéndelo pero extiéndelo así bien a trasluz que se ve ¿esto para la Bernarda Alba o es buen atrezo? es buen atrezo ¿qué tiene ahí? es un rato 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 pues está un poco como el pitet del pilón ha sacado ahí ha sacado ahí ha sacado la idea el trozo que falta lo que falta está ahí porque es un muñeco vintage dejadlo bueno entonces ¿a qué fue? ¿cuántos años te...? por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento pero es el mismo no puede ser también es mucho conducir esto se lo enseñáis a la Noa y le decís que es del Titanic y a ella le parece bien que está súper interesada Noa esto luego te lo explicamos lo sacó la Elsa del Titanic se lo robó a la vieja imagínate si tiene años no quince años ciento quince bueno entonces tú llevas quince años durmiendo con este harapo ¿qué te aporta? absolutamente nada pero te el poses por sobre o dorms así agafado pero mira los calcetines de Navidad sí totalmente fuera de lugar haremos un tabaco y lo dato confirma escúlame una cosa tú mous y el español se mueve confirmado el gato hombre no si no que miedo el español se queda ahí y yo me voy moviendo claro por eso tiene apellido pero es que estás a ver a ver si el español se mueve solo No, ese pañuelet corre solo Y se aguanta tieso también Te lo digo Y se esconde cuando la ves Y... Fins aquí la historia del fuel Fins aquí la historia del fuel